El mejor regalo para el 14 de febrero. Una mujer se levanta con mucho entusiasmo a las 7 de la mañana. Despierta inmediatamente a su marido y le dice... Cariño, he tenido un sueño fantástico. Soñé que me regalabas un collar de diamantes hermoso para el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué querrá decir este sueño? El marido, con tono misterioso, le contesta... Bueno, lo sabrás en el Día de San Valentín, mi amor. Llega el Día de los Enamorados y el marido entra a la casa con un paquete en su mano. La mujer, súper emocionada, se lo roba de las manos. Muy nerviosa, rasga el papel. Rápidamente abre la caja y se encuentra ante sus ojos con un libro titulado... La interpretación de los sueños de Sigmund Freud.